Bueno Cristian, sin dudas una nueva práctica para ir ya delineando lo que es el equipo para el domingo ante Posse, ¿no? Sí, un 90% está casi todo definido. Acá hay que terminar de ver quién está en mejor condiciones para afrontar el partido, ¿no? Y de lo que pretendamos nosotros para el partido con Posse. ¿Hiciste dos prácticas de fútbol durante la semana? ¿Cómo has visto el plantel? ¿Qué dudas tenés? ¿Si tenés alguna? Bueno, juega Mariano Pasero de lateral y subimos a Gómez a la mitad de la cancha o juega Muñaini y lo dejamos a Gómez en la línea 4. Es la única duda que uno tiene. Bueno, mañana la última práctica para ya después viajar hacia Posse, ¿no? Así es, así es. No hay mucha duda, te voy a repetir. Es algo para si queremos más lucha o más fútbol. Con Felipe conseguimos más fútbol y menos quite balón. Con el Pollo en la mitad de la cancha, con Gómez en la mitad de la cancha, es viceversa. Tenemos más lucha, más entrega y menos sociedad con André y el Lolo. Sin duda, bueno, tiene una racha negativa, pero la quieren revertir rápidamente. No a pesar de que hubo buen juego, los resultados no los acompañaban, ¿no? Creo que la enfermedad ya la determinamos. Creamos muchas opciones de gol, no concretamos y es la realidad. Y no solo pasa, como dije siempre, por los delanteros, porque situaciones de gol tuvieron, sacando Gómez desde que empezamos el torneo, todos tuvieron una situación de gol como mínimo, todos los jugadores. El único que no tuvo una situación clara de gol fue el Pollito Gómez, pero después lo demás lo tuvieron todos. Entonces, la falencia es adentro del área rival. ¿Vos mirando la segunda ronda, cómo lo ves a estudiantes? Bueno, en la penúltima ubicación de la zona, sin estar en la zona de clasificación. Incómoda la situación, pero al nivel futbolístico es lo que vos dijiste antes. Sí, jugamos bien, tenemos buen traslado de balón, buenas rotaciones, pero no están faltando los últimos metros. Esos que te hacen ganar los partidos, que son dentro del área, donde tenés que dar siempre el pase a la red. Muchas gracias. Chao, hasta luego.